El próximo domingo 14 de marzo se va a celebrar en el Auditorio Pepe Marchena el pregón juvenil que organiza cada año la tertulia cofrade El Llamador. Asimismo, como es tradición, en ese mismo acto se hará entrega del galardón que recibe el mismo nombre. El plazo para solicitar una invitación con la que poder acudir al evento concluye el próximo viernes 12. Como novedad, este año serán dos los premiados que suban a recoger El Llamador de Plata, pues se entregará de manera conjunta a José Carmona Hierro, que no pudo recoger el galardón el año pasado a causa de la pandemia, así como al equipo de RTM Marchena, reconocido este 2021 por la labor a favor de nuestra Semana Santa durante sus 30 años de trayectoria. Debido a la situación sanitaria, solo se podrá asistir al evento con invitación. Desde el programa cofrade de RTM Marchena a esta ES, se recuerda que aquellos que deseen asistir aún están a tiempo de solicitar su entrada a través del teléfono que aparece en pantalla. En cualquier caso, el pregón a cargo de Joaquín Romero y la entrega de premios se van a retransmitir en directo a través de RTM Marchena, para aquellos que deseen seguirlo desde casa.